Bueno, yo le pondría a Juan Bautica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no todavía. Quiero volver a jugar ya. ¿Qué hizo boludo? ¿Lo viste? No. Tenés filmado boludo. Estoy viendo el partido por... Tenés filmado boludo. Sí, sí, sí. ¡Oh! Acá se ve excelente ese lanzamiento. ¿La posa del ángulo o la fallo yo? Pa' lo volo. ¡Ah! ¡La conferencia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Listeniti! ¡Bien! Y en Sara Juan con Juan Muy bien chicos Bien chino Hola chicos Vamos Muy bien, Saraniti No tengo idea Sí, Revaliati Otro boludo, ya sabemos que Pancho Bien, Revaliati Todas las bolas del medio Muy bien, Ferro Bien, Shere Bien, Chino ¿Alguien quiere café? Ah, como en la falta que le hice La concha de tu hermana Ayuda, ay no, te lo puedo creer Eso era falta, de suerte Bien, Chino No pasa nada ¡Muy bien! Está re caliente Está re caliente ¿Qué te pasa? Vas perdiendo a tontito ¿Qué va a entrar? Mateo, un Eric Ousiano Cuidado Se cayó solo Bien, Saraniti Muy bien, chicos Gracias, chino Gracias, chino Gracias, chino Quase Quase